En el departamento del Bichada tenemos una alta dispersión poblacional, una gran extensión territorial, no hay sistemas de abastecimiento de agua potable en las comunidades rurales. El proyecto Sistemas Integrados de Salud es muy importante para el país, nosotros estamos en el departamento del Bichada, un departamento con situaciones muy difíciles, la mayoría de la población tiene necesidades básicas insatisfechas, aparte de eso es un departamento que no tiene apoyo de ninguna otra organización, ni siquiera una ONG internacional, ninguna agencia, nadie más hace presencia en el departamento, entonces me parece que es una necesidad grande para el departamento este tipo de proyectos. Lo más crítico en estas comunidades es el acceso a agua, toda su vida han tenido acceso al agua de las fuentes cercanas que ellos tienen, pero con el tiempo estos caños se han venido contaminando y las poblaciones también han crecido, se han reubicado y eso genera un problema para su salud. Hemos recibido capacitaciones viendo que el agua, pues uno mira a simple vista que el agua está limpia, pero entonces ya si uno comienza como a estudiar con algunos, de pronto con microscopio uno comienza a mirar que el agua no está limpia, entonces de pronto puede haber ciertos microbios, microorganismos que pueden afectar a la vida más adelante, entonces estamos haciendo pues este trabajo para de pronto darle solución, lo que es el agua potable realmente lo que se espera. Y nosotros las 12 familias que estamos aquí en la comunidad Econay estamos agradecidos porque lo estamos utilizando de una forma pues adecuada, de acuerdo a la instrucción que hemos recibido de parte de las personas que nos instruyen. Hemos venido diseñando con las mismas comunidades cuál es la mejor solución para tener el agua que ellos quieren consumir. La comunidad de Cachicamo viene usando ya un pozo profundo pero no tiene unas instalaciones adecuadas, no tiene un almacenamiento adecuado, los sistemas de bombeo son la gasolina. En la comunidad de Econay, donde no disponen de una fuente cercana, tienen que traer el agua desde un caño que está a más de 800 metros. El tema de agua ha impactado en ellos cuando a ellos se les muestra recientemente el resultado del análisis de laboratorio y las condiciones en que está el agua que consumen diariamente. Bueno, el frito, o sea, bueno, me digo, bueno, para mí está bien ya, estoy tomando en eso ahorita. Me dijeron que agua está, o sea, me voy a contaminar el agua, por eso me recomendaron eso, para que mantenga agua limpia, para que tomamos agua limpia. Bueno, vimos conveniente. Aportar también con la entrega de filtros de agua domésticos, un filtro que consiste en una vasija de barro, arcilla con plata coloidal y hemos entregado a la mayoría de las familias que están en las comunidades seleccionadas, 90 filtros a 90 familias, que nos permita garantizar que el agua es en calidad y en cantidad suficiente. Es para también que nos ayuden pedagógicamente en la parte educativa a hacer que las comunidades sepan que una prioridad en su vida, en su alimentación, es acceder a agua apta para el consumo humano, no es cualquier agua. Este tanque es bueno para mantener a los niños, porque a nosotros antes utilizábamos la carne grande, siempre lo saca hasta de permanente. Pero ahorita yo al niño le está haciendo, lo manda ahí, el mismo. Ya un poquito, ya un poquito la cambia, en verdad, con esa agua, mejorando eso. El pueblo indígena pues nunca ha utilizado este tipo de especies. En primer lugar pues como cultura, pues no estamos adaptados a eso. En segundo lugar, nosotros no sabemos qué consecuencia puede traer si uno no trata bien el agua. Entonces, a través de las capacitaciones, nosotros hemos entendido que realmente pues si uno no prepara el agua o si uno no cocina, pues a largo plazo puede presentar un tipo de diarrea o cualquier cosa, un tipo de enfermedad que puede causar hasta grave. Entonces, es importante, es parte que nos ayuda y nosotros estamos muy agradecidos por eso. Gracias. 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 Gracias.